El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado la exposición Venancio Blanco, una mirada a Cervantes. Una muestra con la que se inician los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y en el que el artista salmantino destaca la figura de Don Quijote. Venancio es, sin duda alguna, uno de los artistas plásticos más importantes de Castilla y León. Afortunadamente vivo, con una espléndida salud, trabajando, ideando. Fue, como todos recordaréis, el premio Castilla y León de las Artes en el año 2001. Y es también, hay que subrayarlo, una gran referencia, una referencia necesaria en la escultura española contemporánea. La exposición recoge dibujos y piezas realizadas en madera, bronce, poliespan y escayola. Una muestra que organiza la Fundación Instituto Castellano y Leónes de la Lengua, junto con la Fundación Venancio Blanco. Cervantes es un hombre, yo no diría que es un hombre, es un hombre de los que se quedan aunque se marchen. Como todos los grandes maestros de la vida. Yo digo que el mejor dibujo que se le hizo a Don Quijote lo dijo Cervantes. Esta exposición se podrá visitar hasta el 30 de marzo en el Palacio del Licenciado Butrón de Valladolid. Después recorrerá otras localidades de la comunidad como Salamanca, Palencia, Ávila o Burgos.